Ideas al aire, creatividad en acción. Hoy es el turno de Ernesto Cisneros, un amigo ya de bastantes años, que pues él mismo se define como tal vez un multiusos en muchos aspectos, producción audiovisual y docente y otros aspectos, entonces pues primero bienvenido Ernesto y vamos a platicar un ratito. Gracias Tomás. Pues siempre la pregunta obligada es, ¿quién es en este caso Ernesto Cisneros? ¿Cómo te presentarías? Dándonos un poquito un preámbulo, una presentación breve. Soy Ernesto Cisneros, soy una especie de multiusos en la producción y en otros caminos de la vida. Bueno, me presento en el sentido profesional, obviamente. Yo comencé con esta cuestión de la producción con un idealismo profundo en el sentido de poder hacer cuestiones culturales que tuviesen cierto impacto, obviamente en la sociedad, ¿no? O sea, yendo un poco a favor de que la cultura pues es una herramienta que puede de alguna forma modificar ciertas maneras de ser que no necesariamente son las mejores en el ser humano y que puede apelar a que el ser humano sea mejor, ¿no? Y a lo largo, bueno, de esa búsqueda me di cuenta que el rollo malo no está en la cultura como tal, sino está en las instituciones que no dejan de ser manejadas por personas que tienen intereses ajenos a la cultura, ¿no? Entonces, este, a partir de ahí, bueno, pues fui tomando diversos caminos. Uno de ellos pues fue la formación académica en el sentido de, bueno, estudiar una maestría en comunicación y ver cuestiones ya más de globalización o de estudios sociales o estudios culturales, ese tipo de asuntos que sí, sí me han servido bastante. Y, por otro lado, bueno, pues jamás he dejado la producción de lado, siempre he estado involucrado con producciones ya sea pequeñas o medianas. Y también redescubriendo mi quehacer en el sentido de este amor que tengo por el deporte y que siempre lo he tenido, nada más que nunca lo había externado de la manera en la que lo estoy externando en este momento. Y hace poco te certificaste, ¿no? En procesos específicos de fitness. El año pasado, de hecho, me certifique como instructor de spinning en Miami. Fue tuve una experiencia, ya había ido previamente. Había ido como oyente haciendo cosas ahí de fotografía y terminé involucrándome. Y ahorita, pues, parte de mi quehacer está en eso, precisamente. Ahora, no es el hecho del fitness como tal por el fitness o por tener un cuerpo de determinadas proporciones estéticas, ¿no? Si no es el hecho de que en mí surgió como una segunda llamada, una segunda llamada médica, de hecho. En donde me dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes los órganos engrasados o bajas o bajas. Tú me conociste cuando tenía como 20 kilos de más. Y, bueno, pues le hice caso. Y a lo largo de un par de años, pues sí, el cuerpo se fue transformando. Pero no nada más es cuestión del cuerpo, sino de que te sientes mejor. No, y además es todo un sistema, no es nada más. Es aplicar todo un sistema muy científico, muy bien pensado. Es ciencia. Y no es nada más el hacer ejercicio. Es ciencia, fisiología, ergonomía, biomecánica, etc. Es una serie de cuestiones realmente de estudio y de seguir estudiando y de seguir aprendiendo, ¿no? Porque no puedes, digamos, tú tener nada más una embarradita, una idea y hacer que otra persona haga ejercicio cuando no sabes realmente hasta dónde puedes ir, hasta dónde no. Sí, a veces es más riesgoso hacer ejercicio si no lo haces bien. Exactamente. A veces conlleva un riesgo, pues, bastante fuerte, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, pues, siempre me apasionó el rollo de la imagen, el rollo de las cámaras, el rollo de estar detrás de una cámara y estar persiguiendo esa imagen perfecta, ¿no? Que con el tiempo te das cuenta que no existe, o sea, que sí puedes llegar a construir cosas y que bien Pudovkin lo decía, o sea, la materia prima ahí está, tú nada más tienes que verla y retratarla, ¿no? De alguna manera. Entonces, en ese sentido, pues, estar buscando esta imagen que dijera más que mil palabras, ¿no? Y eso, bueno, pues, fue también una búsqueda por muchos años, o sea, en el sentido de estar estudiando, grabando, probando, haciendo, trabajando, subiendo, viajando, etcétera. Experimentando, jalando cables. Experimentando, jalando cables, exactamente, este, en relación a eso, ¿no? Y sí, bueno, pues, de alguna forma hay trabajos que han sobresalido, otros no tanto, etcétera, ¿no? Como nos pasa a todos los que alguna vez nos dedicamos a este rollo de la producción. Y, bueno, pues, de la mano está el asunto de la edición, en donde tú estás haciendo sentido con un lenguaje en relación a todas estas imágenes que tú estás haciendo, ¿no? Sí, porque mucha gente, perdón, mucha gente piensa que es el tomar la fotografía o hacer el video o grabar o producir, cuando la edición es un punto clave y además muy poderoso en la parte de la comunicación, en la parte de plasmar algo. No es nada más ponerte a filmar como loco, sino tener un plan y luego también ejecutarlo a través de edición. Pues, para empezar, tener una idea clara de qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres decir, dónde está dado, hacia dónde va tu intención, ¿no? Este rollo de a ver qué sale, bueno, creo que ya no funciona, mucho menos ahora, a menos que realmente así lo idees en un plan muy, muy experimental como tal, pero porque detrás lleva un objetivo. Pero mucha gente sigue estando en ese modo, o sea, es triste en medios de producción, no voy a mencionar nombres, pero tanto tú y yo hemos trabajado con gente que así piensa, que todo se corrige en post, que no importa cómo filmes, no importa cómo planees las cosas, porque no hay planeación, todo se arregla después y es muy, muy triste. Bueno, es triste en el sentido de que no se llega, o sea, se gastan recursos y esos recursos pues no llegan realmente a ninguna parte o llegan a una parte muy mínima de lo que se, posiblemente se esperaba, ¿no? Entonces, es donde te das cuenta, pues es que debí de haber planeado. Sí, muchas veces cuando tienes una destreza técnica, y también a ti y a mí nos ha pasado, la gente asume, o los kids asumen, ah, tú siempre puedes y tú lo puedes arreglar en post o en edición. Ay, no, es así. Sí, ¿no? O el típico creativito que te dice, bueno, pues es que quiero que se mueva de aquí a allá y no sé qué, a la mera hora esperaba mucho más y sobre todo cuando estamos hablando de dinero, bueno, pues sabes que esto implica, mayor trabajo y obviamente, pues mayor, mayor dinero de por medio, ¿no? Entonces creen que con tres pesos, pues se puede solucionar todo, ¿no? Entonces, ese es un rollo, fíjate que ahorita que lo tocas, bien, bien importante, porque a raíz de que la tecnología se ha vuelto, pues muy asequible para todo mundo, pero esto no quiere decir que la tecnología por sí sola resuelva todo este tipo de problemas, ¿no? Al contrario, eso genera problemas nuevos. Genera problemas nuevos, ¿no? Y que la gente de repente cree que por el hecho de que la tecnología ya es relativamente barata, entonces tu trabajo también es barato, ¿no? Porque, ah, bueno, pues puedo llevar. Un libro de cuatro minutos, te tardas cuatro minutos en filmarlo. Exactamente, ¿no? Sí, son de las cosas, ¿no? De que este, las ambigüedades, ¿no? Pues es que le falta ondito, le falta poncho, le falta algún elemento acá, este, muy etéreo que jamás alcanzas a definir qué es, ¿no? Es lo bueno, en grabación bromeo de que cuando el productor te dice que le des brillo a los platillos, ¿qué haces? Le sacas un trapito y le das una pulidita a los platillos, ¿o qué es? Es un lenguaje, pues sí, que a veces estamos como intérpretes tratando de entender qué es la visión creativa de una comunicación y nosotros ejecutando técnicamente algo relacionado con eso. Eso pasa mucho con los creativos, fíjate que sí he tenido experiencias así de que de repente te están hablando con toda una jerga técnica que yo creo que ni ellos mismos tienen claro qué es, ¿no? Entonces, pero la tienen que hablar o según ellos más bien la tienen que hablar porque si no, pues se da con hacerle su ignorancia, ¿no? Entonces, ese es algo con lo cual uno se topa mucho con... Y por otro lado, hay creativos que sí saben lo que quieren, saben comunicarlo y no estamos volando aquí de los creativos. Digo, yo me consigo a alguien creativo, tú también. Claro. Pero tal vez me gustaría preguntarte en ese sentido para ti qué representa esa creatividad bien fundamentada o tal vez bien orientada hacia un objetivo o qué claves detectarías ahí para aplicar la creatividad en este sentido. Mira, la creatividad yo creo que es una manera de resolver problemas. Problemas. Los problemas pueden estar presentes o no. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, a lo mejor tú tienes un objetivo muy claro y ahí está la manera creativa en la que lo vas a desarrollar. A lo mejor tienes un poco presupuesto y de manera creativa tienes que solucionar el hecho de tener ese bajo presupuesto y sacar las cosas adelante. O a lo mejor tienes herramientas tecnológicas muy básicas y necesitas cierta calidad o ciertos resultados que los vas a resolver de manera creativa, ¿no? Pero también muchas veces, hablando de estas ideas etéreas, o sea, que realmente no se conciben o no están definidas de una manera... No se comunican claramente, ¿no? De una manera concreta, pero de repente sale una idea y a partir de esa idea puede surgir realmente un proyecto muy grande y muy interesante, ¿no? Entonces, la creatividad, bueno, si bien es como una musa que va y viene y que a veces necesitan cierta inspiración, pero si a esa musa tú no le das una dirección, o sea, que tengas la disciplina de apuntar tus ideas, de... Darle seguimiento. Darle seguimiento. O sea, siempre se va a quedar en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, jamás se va a llevar a cabo. El mundo yo creo que está hecho, o más bien, los cajones en las cabezas están llenos de buenas ideas que jamás se van a llevar a cabo, ¿no? Y en ese sentido, tocas un tema muy importante porque la creatividad es algo, tal vez, sí, relacionado con las ideas, con conceptualizar ideas, pero hay creativos que están peleados con la idea de ejecutar o planificar o trabajar con disciplina y no están peleadas las dos, al contrario, ¿no? Entonces, me gustaría, tal vez, orientarme un poco hacia el tema de la disciplina. Tú eres alguien muy disciplinado, tanto en la parte de edición, en la parte de seguir procesos, en la parte de pensar las cosas. Sé que eres un clavadísimo en la parte de seguir ciertas teorías y ciertas normas, procesos a la hora de editar. ¿Qué has aprendido en los años, digamos, de seguir esa disciplina y también dejarte llevar creativamente cuando hay que hacerlo? Mira, en mi caso, tuve varias pruebas, ¿no? En el sentido, bueno, yo trabajé en televisión algunos años, poco más de 10 años trabajé en televisión. Un ratito. Un ratito y gran parte de esos años fueron editando, principalmente haciendo notas informativas o reportajes, etcétera, ¿no? Bajo presión. Bajo presión, bajo tiempo del aire, ¿no? O sea, que esto sale en tres minutos, entonces lo tienes que resolver de una manera práctica. Práctica, pero además práctica con cierto rigor técnico también, entonces, pues es como probarte bajo fuego, ¿no? Porque ya están esperando la nota y el noticiero, bueno, pues tiene una duración y si no sale esa nota, a lo mejor mañana ya no funciona. O ya no funcionas tú. O ya no funcionas tú, exactamente. Entonces, aprendí hacia la vieja escuela de meter tu Betacam y editar de Betacam a Betacam offline, prácticamente, y tener, pues, mucha destreza con las manos y con la cabeza y con las orejas y con todo, ¿no? Mucha coordinación. Al final, la edición está en las tripas. ¿Qué me refiero con eso? Sí, obviamente, es como manejar. Cuando tú estás aprendiendo a manejar, puta, piensas que todo mundo va a chocarte, ¿no? Es un proceso muy consciente en donde manejas muy torpemente porque estás pensando las cosas. Exactamente, entonces, ya una vez que agarras esta fluidez, lo haces casi de manera automática, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que teníamos un productor en ese tiempo, Luis de la Hidalga, que nos decía, siempre nos estaba hablando de cómo estar, precisamente, lo que hablábamos al principio, de cómo comunicar una idea concreta, decir muchas palabras con una imagen, ¿no? Con una secuencia de imágenes, ¿no? Nos corregía mucho el estilo de edición en el sentido de, a lo mejor, no poner un plano igual al otro o saltarte un encuadre muy… Muy fuera de lo que… Fuera del lugar del otro o tus ejes, etcétera, ¿no? Entonces, pues se aprende uno bajo presión. Igual la cámara, la cámara a mí todavía me tocaron estas cámaras que tenían el Viewfinder en blanco y negro, que tú tenías que tener un conocimiento de las temperaturas de color para calibrar la temperatura de color de la cámara, ¿no? Entonces, en ese tiempo me acuerdo que estaba yo en TV Azteca y era así una presión de que quien trajera tres veces azul una imagen, pues se iba. Vas, vas, nada de que, perdóname, no, no, vas para afuera, ¿no? Entonces, pues así aprendes como bajo presión, ¿no? O sea, bajo ahí, güey, la estoy regando, ¿no? Y que estás llevando una pinche camarota de 13 kilos, más un tripié, más el micrófono. Más la preocupación de que estás en condiciones adversas y además… Y que además no llevas asistente, ¿no? O sea, y que tienes que resolver de manera creativa varias cosas, ¿no? O sea, varias cosas en el sentido de que, bueno, no me alcanza el cable del XLR para poner el micrófono en la bocina o donde está el que está hablando, este, y bueno. Hay que acercarse a ver qué hacemos, ¿no? O que se fundió la luz y que ya no traes foquitos y, bueno, o sea, ese tipo de cuestiones que se aprenden mucho en campo. En campo, ¿no? Sí. Y en ese sentido acabas de también tocar un tema de lo que es arriesgarse y resolver problemas. Yo he visto tanto en televisoras grandes, ¿no? Digo, se pueden mencionar nombres de diferentes televisoras. Sí. Pero sí es también un poco complicado de que conforme más avanzas o entre más años llevas en una televisora, más miedo se tiene a cometer estos errores que son importantísimos en el proceso de aprendizaje, ¿no? Se castigan mucho los errores. Así es. Te equivocas, vas para afuera. Y a veces no se cierra el ciclo aprendizaje. Tampoco se trata de que aprendas echando a perder cosas de la televisora. Sí. Pero hay mucho miedo. Yo por lo menos he observado mucho miedo cuando he capacitado a gente de estas televisoras de probar o intentar cosas nuevas. Mira. Entonces se merma la creatividad tal vez por, no sé si llamarle miedo o por esas reglas que se ponen dentro de una institución. Esas eran una de las ventajas que tenía Canal 22 cuando entré, que yo pasé de un régimen de estos, de la cultura del miedo en relación a las equivocaciones, a uno en donde te dejaban experimentar, donde a lo mejor la regabas en algo. ¿Y si podías defender el por qué hiciste eso? No, a lo mejor te decían, no tenías ningún argumento. A lo mejor los argumentos que tuvieses no justificaban. Eso te refiero a más errores técnicos, ¿no? No nada más técnicos, sino también es que también hay errores de concepto, hay errores de contenido y eso que no necesariamente van de la mano. Van de la mano con los técnicos, pero no se centran exclusivamente en el error técnico como tal. Puede ser algún criterio de un emplazamiento de cámara. Exactamente, algún criterio de emplazamiento de cámara o de algún discurso que pusiste y te habían dejado que tú lo cortaras y eso no era. O yo me acuerdo a alguien que le llamó la atención porque estábamos en pleno sexenio de Fox y pusieron ahí a alguien que estaba manifestándose, chinga tu madre Fox con un cartel y obviamente pues sí le pusieron una regañiza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se te ocurre poner eso? Y no es cuestión de censura como tal, pero bueno, pues... O sea, en cierta forma sí, pero vaya, a él se le ocurrió ponerlo porque estaba divertido y... Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente ahí no pasaban esas cosas en un principio, ¿no? Te jalaban las orejas o lo que quieras, pero... Pero seguías ahí. Pero seguías ahí y habías aprendido, ¿no? Entonces eso creo que fue una gran experiencia, o sea, de esas experiencias que no cambiaría por nada de mis primeros años en Canal 22. Que luego también hacen como más fuerte la lealtad hacia una institución, o hacia un jefe, o hacia un productor. Exactamente, así es. Así es, así es. Pero después eso cambió drásticamente con el cambio de administración y empezó a haber un corredero de gentes y ya sabes, ¿no? Eso pasa frecuentemente. Eso pasa frecuentemente, así es, ¿no? Por cuestiones de intereses y políticas y lo que tú quieras, ¿no? De que llevan sus equipos, etcétera, ¿no? Y afortunadamente yo siempre libré como esas fases, ¿no? Siempre afortunadamente me consideraban como una persona que podía aportar algo y así ya al final me cansé y dije ya no más televisión y yo tomé la decisión de salirme, ¿no? Pero sí, todavía hoy en día agarro una cámara y como que me surge esta... así como la sangre de los vampiros, ¿no? Me surge esta gran avidez por tomar, por sacar imágenes y demás, ¿no? Igual agarro algo para editar y también me pasa algo similar, ¿no? Aunque ya no me dedico de lleno a eso. Pero no, no me arrepiento para nada de los caminos que he tomado. Siento que sí, en un momento, bueno, la televisión fue para mí, fue para mí muy importante. En estos momentos ya realmente no lo es tanto, pero pues sigue dándome de repente un buen dinero, ¿no? Sí, o de repente haces algún proyecto freelance y estás perfectamente capacitado para eso, conoces el equipo y además conoces nuevos medios porque la televisión como tal se está... bueno, se ha tenido que reinventar y tal vez tienes la capacidad de saber hacia dónde van los medios y adaptarte. Yo, sinceramente, creo que la televisión, por lo menos en México, no se ha terminado de reinventar. Bueno, pero el medio está cambiando tanto que las mismas productoras no saben bien hacia dónde hay que apuntar. Mira, el asunto ahorita es que el internet, bueno, pues no es una tecnología nueva. Sin embargo, los contenidos que realmente creo que están teniendo mayor impacto dentro de las gentes están siendo enviados por internet, no a diferencia de la televisión, que además en el sentido del internet, el internet es un medio global. Y es un medio, si lo quieres llamar democrático, pero también presenta una gran paradoja porque tienes gente con una buena capacidad técnica haciendo cosas que nadie apela y viceversa, gente que no tiene esa destreza técnica y hace cosas que mucha gente sigue. Sí, no, lamentablemente es eso, ¿no? Gente que se mide por cuestiones de popularidad, no hay si... o sea, digo, no... No es criticarlo, es simplemente observarlo. Exactamente. Y hay una gama mucho más amplia entre trabajos muy bien producidos y trabajos muy auténticos con poca destreza técnica. Así es. Pero bueno, las ventajas es que hay voz para todos, ¿no? En ese lado, sí. Yo me acuerdo haber leído un libro de un tal Rifkin y me acuerdo de eso, o sea, que en los años 90, a principios de los años 90 ya había teléfonos celulares, ya estaba el SMS, el SMS era, wow, la tecnología del momento en ese sentido de una tecnología de comunicación inmediata y que en varios países se habían logrado modificar las tendencias políticas en relación a la unión de personas y que se comunicaban por medio del SMS. Bueno, el Internet ahorita está teniendo un peso bastante fuerte en ese sentido, no por nada muchas casas que se dedican a la comunicación empresarial y todo este tipo buscan influenciadores y líderes de opinión para precisamente promover alguna especie de producto o servicio. Pero siempre lo han hecho, si no es marketing o si no es publicidad. Exactamente. Pero está cambiando todo porque ahora la persona o la comunidad que recibe un mensaje también puede interactuar y eso presenta otra panorama. Lo que pasa es que aquí entra, si entra la inmediatez, ¿no? O sea, la inmediatez, el momento, ¿no? O sea, tú en el momento puedes tuitear y decir me gusta, no me gusta y si tienes no sé cuántos seguidores, pues bueno, nos estamos dando cuenta que las teorías de comunicación y demás se van a que la mejor propaganda es la que se hace de boca en boca y la tecnología lo que hace es como acercar este tipo de opiniones de boca en boca a gente que a lo mejor está físicamente lejos de otra, en otras latitudes. Es un amplificador de lo bueno y lo malo. Las tecnologías simplemente son una amplificación de tus sentidos. Es como el dinero, el dinero no es bueno ni malo, la tecnología no es buena ni mala, pero sí es un amplificador de todo lo que traes en cierta medida. Y retomando el rollo para no perdernos demasiado de la televisión, creo que la televisión todavía no ha sabido reinventarse con esta cuestión de la inmediatez del Internet. Está el Blim, ¿no? Compitiendo contra Netflix, por ejemplo. Sí, no, y que ahorita están, o sea, he visto los anuncios y están bastante bien hechos, me han gustado, fíjate. Digo, yo sé que hace poco en Internet, bueno, en Facebook hubo una campaña de Blim, ¿no? Que de alguna forma choteaban a los actores mexicanos y los ponían ahí con un actor de Hollywood. Actor Región 4. Exactamente, Actor Región 4, exactamente. Pero la campaña que están teniendo es bastante buena, por lo menos la que yo he visto en la televisión. ¿Pero qué crees que haga falta como para que realmente se den cuenta? Bueno, es que no sabemos bien hacia dónde están viendo las cosas. Yo creo que aquí no podemos desligar la cuestión política de la cuestión creativa, ¿no? Y de la cuestión sobre todo de credibilidad. Actualmente creo que, digo, no es que esté yo favoreciendo ni abogando por ningún partido político. Aquí tratamos de mantenernos agnósticos. Agnósticos al respecto, exactamente. Sin embargo, creo que es pertinente decirlo. Creo que la administración actual carece de credibilidad, pero no me refiero al partido político como PRI tal cual, sino me refiero a todos. O sea, igual ahorita el rollo del hoy no circula está pegando fuerte entre la gente y está generando mucha polémica, ¿no? Sí, y eso no es un tema de nada más hoy, sino fueron, han sido muchas cosas que carecen de esta... Entonces, en este sentido, la gente, por ejemplo, que está un poquito más informada, no logra desasociar Televisa, en este caso, Blim, del régimen, ¿no? Entonces, bueno, pues sí lo ves y sí te causa risa, pero... Pero aún así lo siguen consumiendo. Te quedas con esta idea de, bueno, pues esto está asociado a un régimen que no me parece por tales motivos y por lo tanto no lo voy a consumir, ¿no? Por lo menos en mi caso. A pesar de que, ah, mira qué buenos creativos son, ¿no? Y bueno, pues tenemos otras opciones, otras personas que, bueno, a lo mejor, como me estás diciendo ahorita, lo van a seguir consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Son de esas paradojas de la vida creativa, ¿no? Son de esas paradojas de la vida creativa en donde tienen una muy buena, este, campaña, por lo menos en relación a spots. Sin embargo, bueno, pues yo no lo dejo de dejar de lado de, este, una manera de gobernar que no me parece, ¿no? Y llámese cualquier partido. Partido político, exactamente. No tiene que ver nada específicamente compartido. Así es. En ese sentido también, lo que yo he observado en los últimos años es que no solo... Es que no les puedo llamar líderes, pero no solo hay gente que está expuesta públicamente, digámoslo así. A veces piensan que si alguien dice algo desfavorable hacia tu persona, piensan que eso es malo y tratan de ocultarlo. Cuando hoy en día lo que estoy viendo es que todo el marketing se está volviendo lo que es el customer service o el servicio al cliente. Y cuando alguien te critica, eso es un feedback muy valioso que antes no se daba. Y hoy en día es una gran oportunidad como para cambiar, mejorar, establecer una relación más cercana con tu audiencia. Y ellos lo ven más bien como una amenaza y no como una oportunidad. Mira, yo sé que es un tema tabú en este podcast, pero creo que también, al igual de que hemos estado hablando de que la televisión no se ha terminado de reinventar en el sentido del internet como una potencia, en el sentido de generación de contenidos, ya sean buenos o malos, pero que pueden hablar mal de un sistema o de una televisora, etcétera, etcétera, etcétera. También el político, o sea, ahorita cuántos casos no has visto de atropellos que se han cometido y que se han ventilado, no tanto por la televisión como tal, sino por el internet, ¿no? Entonces aquí... El caso del Snapchat o el caso del Instagram o el caso de... Exactamente. ...de Arnault, por ejemplo, los supercívicos y tantos movimientos... Así es. ...que han usado creativamente estos medios, no necesariamente para criticar, sino para exponer... Para denunciar, exactamente. Denunciar, observar, si lo quieres ver diplomáticamente, observar que sí tiene su factor de denuncia, por supuesto, pero es una manera diferente que no se había, por lo menos no se había gestado antes, en donde el político realmente pierde de vista que es un personaje público y como personaje público está en un gran... Está bajo escrutinio. Está bajo escrutinio público, ¿no? En este gran panopticón en donde todo mundo te ve y bueno, pues digamos los teléfonos son el gran hermano de la sociedad que están viendo absolutamente lo que está haciendo a quien quieran ponerle el ojo en la mira. Sí, que también es un poco... Bueno, yo tengo ahí mis opiniones al respecto, creo que sí es una gran herramienta como para denunciar, como para observar, pero también no sé si a ti te pasaría o a mí, creo que si nos observaran todo el tiempo, bajo todas las circunstancias, algo te encuentran, ¿no? Ah, claro. Entonces también hay una... Para mí hay una como línea muy delgada entre estar observando y hostigando, o entre estar denunciando y pasarse de la rayita de provocar, pero es una herramienta muy poderosa, eso es indigable. La diferencia está en que creo que tanto tú como yo no somos personajes que se les tenga que estar escrutinando algo, ¿por qué? Porque no tenemos a nuestro cargo... De acuerdo, ¿no? Y como un personaje que estás expuesto a la observación pública, llámese celebridad de Hollywood, o llámese político, sabes que estás expuesto, pero son circunstancias diferentes. A lo que voy es, se han encontrado maneras creativas de usar la tecnología para hacer trabajo que, en el caso de video, no se tiene que editar, no se tiene que postproducir, no se tiene que filtrar, no se tiene que postprocesar para poder sacarlo al aire, digámoslo así. Y eso ha abierto muchas oportunidades y también muchos retos. En este sentido, bueno, pues yo me acuerdo por ahí del 2009 donde salió la Canon, este... ¿Qué modelo fue la Eon o no? No, 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 fue la Mark V. Ok. Este, esta cámara lo que hacía es que tenía el rollo del Wi-Fi, entonces tú podías mandar las fotografías... En el momento. En el momento, ¿no? La D5 Mark, el Mark III o Mark II, no me acuerdo a qué modelo era. Sí, pero fue una revolución que no se entendió en su momento. Fue una revolución que a lo mejor no se... yo creo que sí se entendió, o sea, por parte de ciertos... Algunos visionarios. Algunos visionarios, nada más que bueno, no necesariamente en todos los... Los lugares había la plataforma para hacer esto porque el 3G todavía... Era muy rudimentario. Era muy rudimentario, muy caro, etcétera. Este, pero ahorita eso, hablando de la tecnología y realmente lo económica que se ha vuelto en el sentido de que... Pues no cuesta tanta lana, por un lado y por otro lado, pues casi todo el mundo lo puede adquirir. Ahorita con un teléfono puedes hacer eso. No tienes la mejor calidad de fotografía, pero es una gran herramienta. Exactamente. Entonces, en este rollo del registro de tener el momento, claro que lo puedes hacer, ¿no? Tienes el momento de algo, ¿no? Ya sea de algo, bueno, pues muy personal, a lo mejor muy lúdico o algo de suma trascendencia, ¿no? De un hecho histórico. Sí, o por ejemplo tienes a un José Luis Martín que se va a las manifestaciones a documentar desde un punto de vista muy subjetivo y publicar cosas que otros van a refritear y van a tal vez documentar desde diferentes puntos de vista. Pero esa, tal vez esas diferentes formas de observar las cosas desde diferentes perspectivas le dan una, no puedo decir objetividad, pero tal vez una neutralidad, tal vez en cierto sentido, cuando son suficientes. Mira, este... Le dan una neutralidad al evento en sí. De hecho, desde el primer documental registrado en la historia, Nanuk, pues era la vida de los esquimales y eso, bueno, de los Inuits, mejor dicho, nos dimos cuenta de que realmente el hecho de que tú apuntes una cámara, dirijas una cámara hacia un objetivo, ya en ese momento esa visión no va a ser imparcial. Va a ser parcial, va a ser parcial porque tú la escogiste. Tú estás encuadrando algo, estás observando. Y la escogiste por algún motivo, entonces, este rollo, este, yo me acuerdo una película de Dean Benders de, este, ay, ahorita tengo un periodo de Alzheimer, pero bueno. Es el Franco deterioro. Franco deterioro. Historias de la edad, sí, no, historias de Lisboa. Historias de Lisboa, ok. Ajá, en donde se supone que hay un amigo que producía cine con otro y está desaparecido, ¿no? Entonces, lo que hacía era que contrató a unos niños, les ponía unas cámaras en la espalda, este, y que se tomara la imagen como saliera porque ya estaba cansado, porque la imagen estaba viciada, porque siempre había una mirada detrás y había una intención detrás. Eso, eso no lo puedes, eso no lo puedes negar, o sea. No, por supuesto. O sea, y fue una muy buena crítica que hizo Dean Benders a este tipo de movimientos, ¿no? O sea, en el sentido de que, hagas lo que hagas, aún así tú vas a tener una visión de las cosas y es lo que vas a retratar, ¿no? No, no, no puede ser diferente, no puede ser neutral, ¿no? Y en ese sentido, por más. Por más que se busque esa objetividad, esa neutralidad, se pierde por. No, no existe, o sea, no existe esta neutralidad, ¿no? Al contrario, a veces se tiene que reforzar a través de edición, ¿no? Una cosa es que sea una neutralidad, digamos, menos manipulada o menos tergiversada en relación a ciertos objetivos y otra cosa es que sí, bueno, a lo mejor es mi punto de vista, pero está más enfocado hacia detallar lo que sucedió en un momento determinado, ¿no? O algo que apoya una historia, una narrativa. O algo que apoya una historia, una narrativa, exactamente, ¿no? Pero tú no puedes quitar esta subjetividad de lo que tomas, ¿no? Entonces, auténtico es, ¿sí? Este, imparcial no es. No es. Ahora, en el sentido, por ejemplo, de trabajo como editor, por decirlo, con todo esto que está sucediendo a nivel de medios creativos, ahora todo mundo puede hacer un podcast, por ejemplo, todo mundo puede estar de bloguero, todo mundo puede tuitear. No todo el mundo, pero muchísima gente puede tener un celular con una cámara de más o menos buenas características. ¿Qué pasa en ese contexto cuando ahora ya todo el mundo se vuelve productor y no tiene tal vez este bagaje de curar o de curaduría o de edición o de procesos un poquito más formales técnicamente? Pues tienes varias vertientes. Una, bueno, tú lo dijiste ahorita que estábamos hablando del internet, en donde a lo mejor hay trabajos expuestos que a lo mejor no tienen mucha popularidad, pero están mejor realizados que otros, por un lado. Por el otro lado, bueno, pues están estas consideraciones en relación a el ganarte la vida, en relación a que, bueno, fulanito, pues me cobra 25 pesos porque lo hace con su candy cam o celular que, y además sin ningún conocimiento realmente técnico de las cosas. Pero cobra barato. Pero cobra barato, exactamente. Yo he visto varias productoras así como hechas muy expresa en donde, pues sí, desde que agarran una cámara te dicen, tú te dices, este cuate realmente no tiene mucha idea de lo que está haciendo. Pero bueno, digamos oportunidad, bueno, siempre hay oportunidades limitadas, pero tengo fe en que en el trabajo bien hecho sobresalga, ¿no? Y de alguna forma hay agentes que se den cuenta que por algo tú cobras lo que cobras o por algo, este, tú estás dando ciertas sugerencias, ¿no? O por lo menos es gratificante cuando ves a alguien que empezó con poca destreza técnica y se ve la intención de mejorar y ves un progreso a lo largo del tiempo en las producciones, en los videos y lo que hacen. Lo triste es cuando no se vea ese cambio, ¿no? Cuando les vale totalmente. Pero esas tal vez no prosperan. Eso está en todo, ¿eh? O sea, realmente, o sea, tú ves, o sea, en el caso del fitness igual, tú ves instructores que jamás toman una certificación, que jamás se procuran leer nada, etcétera, y siguen dando sus mismas clases, pero son muy populares, ¿no? Entonces, hay mucha gente que atiende a sus clases, hay mucha gente que les gusta, y cuando tú estás escuchando y viendo cosas que están dando de manera contraindicada, ¿no? Pero bueno, este, son... Gana la popularidad. Gana la popularidad muchas veces en este sentido, ¿no? O sea, o el hecho de que me caes bien y eso, ¿no? Bueno, yo creo que aquí somos como muy afectos en que nos dejamos llevar por estas cuestiones de que si me apapachan o no me apapachan, este, me dicen o no me dicen, o sea... Sí, o cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo. Exactamente, ¿no? Y hace ratito creo que nos desviamos un poco cuando estabas platicando algo acerca de el hecho de tomar las cosas de manera personal o profesional, ¿no? O sea, en relación a las críticas, ¿no? Muchas veces nos pueden hacer críticas, pero estamos acostumbrados, por lo menos en nuestra cultura, que las tomamos de manera personal. Cuando a veces no son así. Y cuando a veces no son así, ¿no? Cuando realmente son críticas en términos profesionales. A lo mejor tú te puedes llevar muy bien con una persona, pero de eso a que realmente tú estés atentando en contra de la persona porque no te parece algo de su manera de trabajar. Bueno, yo creo que eso pasa mucho con esta generación de los millennials, ¿no? O sea, son como muy delicaditos, muy intocables en ese sentido. Me ha tocado ver lo contrario. He trabajado con varios millennials, entre ellos Lulo de 23, César Salazar y otros. Y tienen, tal vez regresando muy al principio de la plática que mencionaste, cultura. Sí. Depende mucho en qué cultura estén, porque hay gente joven que está en una cultura de que no se ha confrontado con el no, casi nunca lo regañaban, etc. Exactamente así es. Y tal vez están muy mimados en un sentido. Sí. Pero hay otros que son muy diestros dando feedback y dando crítica, ni siquiera crítica, es simplemente una retroalimentación. Sí. Y siempre tiene el objetivo de mejorar como cultura, siempre y cuando encajes dentro de la cultura. Y a veces son muy crueles en el sentido de que tú los escuchas y parece muy cruel el feedback que le están dando a alguien, pero es muy valioso. Y si en la cultura se acepta eso, como en Pixar y en otras compañías, que se acepta mucho la crítica para mejorar las ideas y nunca es la crítica contra la persona. Se puede dar algo, pero depende mucho de la cultura en la que se haga este trabajo de crítica o de feedback. Es que, bueno, precisamente de eso estoy tratando de mencionar, ¿no? Que depende mucho de la cultura en la cual estamos, este, el contexto, ¿no? En el que estamos. ¿Por qué? Porque a veces se toman las cosas a términos personales y otras se toman como precisamente lo estás mencionando, ¿no? Y se requiere mucha madurez para recibir. Una herramienta más de crecimiento, crecimiento, pues en este caso profesional. Y, por ejemplo, regresando un poco al tema de hacer ejercicio y demás, es un poco como las advertencias que te da el cuerpo, ¿no? Si sientes un dolor, no necesariamente es algo malo, pero hay que cuidarlo, hay que observarlo, hay que encontrar alguna manera de... Ahí, digamos, siendo más específicos, hay una diferencia entre dolor muscular, dolor articular, ¿no? En el caso del trabajo. Un dolor que sí te va a hacer daño, un dolor que significa que estás creciendo. Exactamente, un dolor que significa que a lo mejor generaste mucho lactato y por lo tanto el músculo te está doliendo porque tuvo un trabajo muy intenso. U otro en donde a lo mejor el músculo se desgarró y realmente lo que menos que hacer es cuidarlo. U otro en donde la articulación está lastimada, o sea, por un exceso también de trabajo y demás. Entonces, sí hay que saber distinguir el dolor, ¿no? Y en este sentido, volvemos a la cuestión de la crítica, sí hay que saber distinguir la crítica. Y muchas veces también tener un diagnóstico acertado, por lo menos una manera de medir. Así es. O de evaluar si es un problema superficial o es un problema más profundo. Exactamente, ¿no? O sea, así es. Creo que los seres humanos, pues sí, somos entes complejos que, pues, obviamente no nos podemos deslindar de la cultura en la cual crecimos o en la cual nos hemos desarrollado. Pero tampoco nos podemos deslindar del tipo de educación que hemos recibido, ¿no? Entonces, bueno, nos componemos a partir de diferentes capitales, capital cultural, capital simbólico y capital económico. Están entrelazados, ¿no? Entonces, a partir de ahí es la aproximación que tenemos nosotros a los diferentes aspectos de la vida y el tipo de interacciones que nosotros hacemos con las gentes con las cuales nos involucramos o nos rodeamos, ¿no? Y la interpretación que le damos a ciertas cosas que observamos, vemos. Exactamente. Sentimos, ¿no? Sí, ¿no? Siempre, pues, protagoras, ¿no? Siempre seremos la medida de todas las cosas, ¿no? Y no en relación a que las cosas sean como nosotros las vemos, pero sí las interpretamos de la manera en la que nosotros somos, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que podamos tener una razón o no, una razón justificada o no. Entonces, bueno, son cuestiones ahí que de repente sí tenemos que desmenuzar para saber, bueno, en qué lugar está cierta situación y regresando a la creatividad, resolverla de una manera posiblemente creativa. Ajá. Eh, hasta hace mucho yo estaba como muy involucrado en mis sueños y siempre quería saber, bueno, pues, qué soñaba o por qué soñar ciertas cosas. Siempre lo soñaba en términos de, en términos cinematográficos, ¿no? O sea, de repente... Estabas editando al vuelo, ¿no? Estaba editando al vuelo, o sea, estaba pensando en un plano general, un plano en medio, un close-up de alguna situación o algún objeto que veía, etcétera, pero perfectamente bien encuadradito. Entonces, igual antes, pues, caminaba por la calle y de repente me iba imaginando encuadres o composiciones de las cosas y eso, ¿no? Y a partir de ahí surgía, bueno, qué bueno sería hacer una historia en torno a este objeto y que detrás de este objeto tuviese toda una narrativa, ¿no? Toda una sucesión de eventos que tenían a lugar, ¿no? Entonces, así como Nietzsche dice, maldito seas Sócrates por quitarle el velo de maya a los griegos, no sé qué, ya una vez que empiezas a ver las imágenes en términos de encuadres y en términos de que si justificas una, que por qué viene después, etcétera, hacer este jueguito de ajedrez... De Kulechov, ¿no? De Kulechov, exactamente. Ya no ves la televisión y ninguna película de la misma manera, ¿no? O sea, ya todas las estás desglosando, a menos que logres este proceso de inmersión realmente muy fuerte y te deslindes de este tipo de asuntos, pero ya es un poco difícil, ¿no? Sí hay películas que a la mitad dices, buta, no, pues... Mi versión de la película hubiera sido esta. No mi versión, a lo mejor no me gusta lo que vi por estas razones, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya le quitan esta maravilla mágica que sale de quién sabe dónde, ¿no? Y ya sabes de dónde sale, ¿no? Entonces, eh... Pero finalmente es una decisión, un criterio, una narrativa muy subjetiva de alguien que editó o alguien que hizo ese proceso y puede ser una edición completamente diferente a la versión del director. En ese sentido yo me acuerdo que sí me decían, la edición, ok, la sientes con las tripas, pero también la edición es un proceso matemático, es como escribir una partitura. Si tú te pasas de tiempo, ya le diste en la torre. Si tú acortas el tiempo demasiado, también, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es un lenguaje preciso, que si tú cambias ese orden y puedes decir otra cosa, lo puedes hacer. Pero hay que saberlo hacer y hay que... No por nada, bueno, pues se habla mucho de la manipulación en las noticias. Exacto, es que si a eso iba. Precisamente aluden a este tipo de principios, ¿no? Pero por otro lado puedes contar una historia o tal vez darle una narrativa diferente dependiendo del orden, de la secuencia y muchas cosas. Así es, tú puedes hacer, o sea, modificar el tiempo y el espacio, ¿no? Que es con lo que estás trabajando con tiempo y espacio y luz. Te voy a platicar una anécdota de... Una de mis hijas tuvo una pesadilla hace ya varios años y algo que le recomendaron es eso, de reeditar su sueño de tal forma que terminara en otra versión de la historia. Y eso le sirvió mucho, estaba muy pequeñita, ¿no? Pero le sirvió mucho para, tal vez, a través de un proceso mental de editar, se le puede llamar así, la historia, la cambio a algo con un final diferente. Es que eso es lo que hacemos, o sea, digo, a lo mejor no en estos términos conscientes cinematográficos o en estos términos visuales, pero siempre hacemos una edición de las cosas. Una interpretación propia. Una reinterpretación de las cosas. Suprimimos todo aquello que a lo mejor no nos parece o a lo mejor, etcétera. O con nuestros propios filtros de percepción, los ignoramos o no dejamos. Exactamente, o sea, hacemos un proceso de edición, ¿no? Y reinterpretamos la realidad. Entonces, bueno, algunos de una manera francamente, este... Sesgada o manipuladora. O sea, hubo otros de plano fantásticas y otra gente, pues sí, este, de una manera muy congruente, ¿no? Es lo que tratamos de hacer. Pero sí, pues es un proceso que es inherente a nosotros y lo tenemos que hacer porque si no, imagínate, cargaríamos con una cantidad de información enorme que no podríamos manejar. Y también el hecho de qué eliminamos y qué no. Y lo mismo es en una película, o sea, tú no puedes tener absolutamente todas las tomas que hiciste. ¿Por qué? Porque si no, no entiendes un carajo de lo que... de la historia, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues sí hay un proceso de recortar, ¿no? Y de hecho eso es lo que logró el cine Silente cuando surgió. Porque de repente, bueno, se daban cuenta que no se entendían ciertas cosas. Y al momento de jugar con planos y jugar con edición, bueno, ya cobraron realmente el sentido que se pretendía, ¿no? Y a partir de ahí surgió realmente el proceso de edición que, bueno, en un principio se hacía por mujeres y ahorita creo que las mejores editoras son las mujeres, ¿no? Los rusos lo que hacían es que en un sótano tenían a las mujeres trabajando, como si fueran bordadoras haciendo trabajo de edición o de pintura de cuadro por cuadro, etc. Igual los norteamericanos también, las mujeres eran las que hacían el proceso de edición, ¿no? Sí, también depende mucho del nivel de obsesión. Yo no sé si sea cierto, pero por ahí dicen que Kubrick, después de que murió, alguien fue a visitar a su viuda y había cajas y cajas y cajas y cajas clasificadas con tomas que nunca quedaron en una película. Pero a un nivel de obsesión tal que filmó un montón de cosas que nunca salieron en el corte final. Ajá. Pero pues era su estilo, su propia forma de filtrar y de quitar cosas. Mira, eso ya que lo tocas es bien interesante porque sí, en efecto, lamentablemente te tienes que deshacer de cosas que a lo mejor narrativamente no te sirven y las tienes que guardar. Y a veces te casas con ellas o es tu historia y las quieres incluir por terquedad. Exactamente. No tiene nada que ver. O a lo mejor sí tienen que ver, pero rompen con cierto aspecto de la película, ¿no? Entonces eso es algo bien, bien interesante, ¿no? Y las tienes ahí en tus colecciones privadas, ¿no? Yo coleccionaba antes imágenes de todo tipo, tanto mías como de internet, como de todo lo que fuera. Y has aprendido a deshacer de eso. Archivos y archivos y archivos de imágenes de las cuales nunca veía a lo mejor, ¿no? Volvemos a archivarlas y tal vez con el tiempo adquieren otro significado, pero es una decisión, es una decisión, un criterio de edición, estrictamente hablando. Es decir, esto no va al caso y tiene que salir, ¿no? Así es. Quitar más que de poner. Exactamente. Entonces creo que al final muchos procesos de la vida son de depurar y de reinventar. Hay cosas que ya no te sirven, te sirvieron mucho en un momento, pero las tienes que dejar, ¿no? Y es liberador hacer eso. Y es liberador hacer eso, exactamente. Entonces me imagino que en una película, bueno, pues también es exactamente lo mismo, ¿no? O en una nota de dos minutos treinta, un minuto treinta, no puedes sacar más allá de… Y tienes material de sesenta minutos o una hora y media y tienes… Y tienes tres cintas, o sea, o tres… Por calificar para hacer algo en dos minutos. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues tienes que hacer eso, tienes que hacer esa depuración. Muchas veces genera frustración. Pero es una gran oportunidad también para reinventarse, ¿no? Tú lo has vivido. Sí, así es. Y bueno, también preguntas así casi de cierre. Si alguien te quiere localizar, contactar, ¿cuál sería como el medio más adecuado? ¿Quieres que pongamos alguna información en las notas del podcast o prefieres dar tus datos? No, pues bueno, puedo dejar mi correo, ¿no? Tengo a varias personas, alumnos, amigos y demás en Facebook, ahí me pueden localizar. Ernesto Cisneros. A veces no puedo contestar de manera inmediata porque estoy en una clase o estoy grabando algo o no sé, pero luego sí contesto. O mi correo que es ernesto cisgles arroba gmail punto com. Con Z al final, ¿no? Con Z al final, exactamente. Entonces esas son las maneras en las que me pueden localizar. Va, ya última pregunta. ¿Alguna recomendación, algún consejo que le quieras dar a estas nuevas generaciones? Reinvéntense. No, o sea, no tenemos la neta de la vida, ni tampoco todo lo que hacemos es grandioso, maravilloso, artístico y demás. A veces tenemos que aceptar que lo que hacemos no necesariamente es lo mejor y podemos mejorarlo. Buscar constantemente mejorarnos. Voy a, o sea, no mejorarnos porque a veces no sabes dónde está esa mejoría, sino a veces tienes que seguir buscando tu camino, ¿no? Padrísimo. Es lo que creo. Oye, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Ernesto. Nos pasamos un poquito, pero está padrísimo. Yo creo que voy a dejar todo esto íntegro, tal cual. Sí voy a hacer algunas ediciones, por supuesto, pero muy lejos. Te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas venido como invitado a este podcast. Gracias por escucharnos y por ser parte de este proyecto. Recuerda que en las notas del podcast hay información detallada sobre lo que se platica en cada episodio. La retroalimentación es muy importante para nosotros. En caso de que puedas hacerlo, te agradeceremos el que nos dejes algún comentario en iTunes, en mi página web o en redes sociales. Te espero el próximo martes con un nuevo episodio de Ideas al Aire, en el que hablaremos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola.tomaslash.com Hasta pronto.